Baby Richard, desconcentrate la actitud del referente Capu, una polémica ha llegado desde que llegaste, ¿qué pasa? Es que yo no sé lo que le pase al Capu, digo realmente, dice que yo me voy a imponer reglamento, el reglamento existe, yo lo único que trato es de aplicarlo como debe de ser, como he aprendido en 50 años, así es que no sé qué le pasa. Ahora está dolido porque llega otro referee aquí, pero a mí la empresa y la comisión me hicieron el favor de invitarme, y yo aquí estoy, no pasa nada. Caballera contra caballera, es una apuesta muy arriesgada. Se me ocurrió a mí porque la verdad es que se te diste cuenta, él abusó, me dio una patada, yo no trato de ser el protagonista, yo trato de mantenerme siempre al margen, no sé qué le pasó al Capu, pero ya la palabra está dicha y lo que sea, lo que resuelva la empresa, si quiere, pues adelante, no pasa nada. Pues la fecha ya está dada. Cuatro de marzo. Cuatro de marzo, ¿cómo se siente? ¿Qué mensaje le envía al Capu? Dile a los traumas que le eche y ganas, si no, vas a perder.